Muy buenas a mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuta Like a Dragon, continuamos la aventura de Ichiban, entrega eso ya, ahora debo hablar con esta señora que ha venido aquí al Soplan, y ahora que sucede, este no sabe que el Nanomiya estaba más tieso ya que, ¿Qué? Ah... No... se... no sé... ¿Sí? El... ¿Nosvia- pushing pasó? ¿Дónde...? ¡Qué! ¡Ey su je janel fuera del quinco! ¡Eye si destaca uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el producto de los productos más bien. Heeey, me gusta comer. ¿Y qué es lo que se trata con el nombre de Nomiya? Nomiya, me ha puesto a la compañía de la compañía de la compañía. Hoy, he explicado por eso. ¿Nomiya, Nomiya, se trata de la compañía? ¿No es lo que se conoce? ¿No? ¿Puedo? 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 ¿Suscríbete al canal? 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 No empatizo con la situación, claro Ya está ¿Eh? ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué? 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 Ah, bueno, de verdad solo. Plato, ¿estás bien? ¿Qué? ¡No! No hay lustros. Pero no hay gol. Pero no hay que hacer el presidente, pero no hay que hacer. ¡Por qué te lo haré! ¡Gracias! ¡Gracias, Toto! ¡Suscríbete al canal! Más tarde ¿Dónde se mete, tío? Estamos con la mafia china y Esta es la ronda ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete? No tiene futuro, ¿no? Esa es cojín esa, ¿eh? Es que chica, está todo de chocada, ¿no? Seguro que hace más que ella ¿Puedo? 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 A ver, a mi me parece bien que haya misiones secundarias en el juego pero que las misiones secundarias por favor no te las obliguen a hacer porque entonces no son secundarias si una misión secundaria te la meten ya a la fuerza con calzador delante de de la pistola principal ya no es secundaria ¿Qué vamos a hacer? Dice que no puedo ir a ningún lado, si no puedo salir de aquí Son 15 minutos de chapa Ahora tengo que aprender otra cosa nueva Para una misión secundaria Es como lo de los trabajos, el rango de los trabajos Son cosas que sí que están guapas Para un juego, pero hostia No me obligues a hacerlo ahora Esta es una simulación de gestión empresarial En la que Kasuga adopta el papel de presidente Para llevar luces Shivan en la cima Si quieres que tu empresa sea la mejor de todo Yokohama Tendrás que llegar a la primera posición en el índice de precios de acciones La gestión tiene dos fases Tras actividades diarias y reuniones de accionistas Kasuga dirigirá a la empresa un total de cuatro veces Y luego traerá un informe financiero a la reunión de accionistas A la final de cada periodo En conformidad con las buenas prácticas empresariales Kasuga no puede usar los fondos de la empresa Como si fuera una hucha de personal Ni usar sus propios fondos para financiar la empresa Y no es una única página Dicen que lo de uno de los mejores modelos de la ventana Contra las beneficios es aumentar las ventas Probemos a dirigir el negocio una vez Para hacernos una idea de cómo funciona esto de gestión Le voy a poner todo regalado Fondo de gestión 500.000 yenes Esta es la vez Esta es la vez Esta es la fase Es demasiado complejo ahora como para saber lo que está haciendo. ¡Vale! Pero... Toma, por ejemplo. Ahora es como sufre. Te,ちょっと待てよ なんか成功した 痛いところつき 今うちにはろくな従業員もおらんし 設備 じゃあどうすりゃいいんだ お金を使って設備をグレードアップするとか 広告を打つとか そのためのお金は? ありません じゃあどうすりゃいいんだよ それを考えるのが彼氏 マジかよ とんでもないものを引きわかったよ じゃあとりあえず どうにかして設備とか人に投資 でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし また借金するしかないですかね せっかく野宮さんに返済してもらったのにな 彼氏誰かおらんのか 資産家の知り合いとか 金持ちの親友とか 俺はヤクザ上がりの無職だぜ そんなのいるわけ どうしました? いや 一人いるな どうしたの? 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 お金を頼むよ ニックオガタ 俺はこの会社と ノノミヤさんの思いを守りたいんだよ どうしたの? 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 僕も経営者のハチクレ 無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃない 条件? ああ それが飲めるなら 出資を約束しよう マジかよ ヤルヤル なんでもこいだぜ まず一つ目は どうしたの? 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 僕の渡す準備金も含めて 会社の所持金が絶対に マイナスにならないように もしマイナスになったら こちらもそれ相応の手続きを踏ませて ボランティアじゃないからね それでも構わない よろしい では 二つ目 決められた期間内に 横浜の株価ランキング100円 株価ランキング? ああ 会社の価値を司っているランキングだよ 株価が上がればランキング まあ 一番や会社のポテンシャルを考えたら 100円以内なんて余裕だと思う リゲンは後ほど連絡するつもりさ それで 分かった で 最後の条件は? 時間はいくらかかっても構わない 最終的に株価ランキング 株価ランキング 1 まあ簡単に言うと 横浜のてっぺんを取れ 横浜で一番の それが約束できないような経営者に 僕はお金を払うつもり やるに決まってるだろ よく分からねえけど やるなら一番だ 交渉定律 だね OK じゃあ まずはその金を使って 設備を整えるなり 社員を入れ替えるなり 教育する 分かった ありがとよ 感謝の必要はないよ 君の会社が無事に育ったら こちらもキッチ対しているよ じゃ カネジア 彼氏 やるじゃないか お主なら抱かれてもいいぞ 本当にありがとうな婆さん すごいです お礼ならニック尾形にいな それに ただもらえたわけじゃ 資金をマイナスにしない 期限内に株価ランキングを100以内にする そして 最終的に株価ランキング ああ ニック尾形の気持ちを裏切るわけにはいかねえ 100以内か 難しいかもしれんが 頑張りさ 早速この資金を使って うちの会社の立て直しを始めましょう カズガさん 準備ができたら 声を掛けたら よくなった 15ミロディエンスでニックオガタ コロガタ コロガタは 100以内のランキング アクセンスで530です ゲームプロディエンスで 調査な資金を使って アターテナウンションを使って アターテナウンションを使って 準備はいいですか? ワーマサイ ネーザー さっそく ワーマサイ ネーザー シュー マサイ 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 プリディエンス プリディエンス Un proyecto permite comprarlas y venderlas, así como mejor las que ya tiene, pero primero debemos concentrarse en las asignadas a nuestros empleados. No estoy seguro de lo que más nos conviene, me gustan los plazos asignados. Vale, tenemos a líder, miembro y miembro. Calvary tiene requisitos de debilidad y afectan al beneficio. Si tus productos, servicios y reputación no están a la par, puede que experimentes y disfrutas con menos fuentes y con menos pronuncias. No sé que estás encima de los requisitos de los productos, servicios y reputación que han venido a los empleados asignados. Este lo jubilo, ¿no? Coste, sueldo 150.000. Quita el empleado. A la calle. Si, carisma 140.000. Trabajo completo, ¿eh? 90.000. Esto es por cambiar. La bola no cobra, ¿no? La gallina también. Voy a empleados para ver los detalles de estos empleados que han hecho empleados y luego los de este empleado. Lo dicho va en cuenta con 5 empleados actualmente, pero los sabios que les pagamos uno de los mayores telestres a la hora de obtener beneficios. Esto va a ser fatal, pero puede que sean así de despedir a dos empleados para haber hecho que afiar el rumbo. No. A la calle. Y A la calle. No. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vamos a enviar a todos ¿Qué es lo que está pasando en el momento? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más? Si no hay dinero, lo que nos vamos a comprar. Entendido. Me voy a dar un poco de vuelta. ¿Verdad? 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 ¡Vamos a preparar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperar un poco! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto? ¿Vamos a usar solo un papel? ¿Vamos a usar un papel en un papel? No, no. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ah, no... ...Pero que no tenemos dinero... No se preocupa. ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver el cambio? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos... ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver qué es lo que se pensó? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a volver a la financiación? ¿Vamos a ver en la financiación? ¿Vamos bajar en una financiación? ¿Qué es eso? pero el dinero se dejó en el lugar de donde se quedó es aquel que se ha creado en ese bolsillo, ¿verdad? En el caso de la caja, cuando la caja de los agreses o de los arvidos, había un bolsillo de la caja en el bolsillo Ah, es lo que es lo que es el bolsillo de la caja en el bolsillo Antes de tener el bolsillo, estaba en la caja en el bolsillo O eso tan barato Aquí hay que comprar todo el dinero real Y se cae en el dinero real ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y una defensa y una defensa También hay que preguntarle a cualquiera del que esté si parado, porque debe tener una misión secundaria. ¿Compramos algo de comida? Uy, que abro que está entrando, tío. Es un tío de brochetas. ¿Compramos? ¿Compramos algo? ¡Gracias! ¡Ajá! Ah pero se la comen ahora, ¡mierda! ¿Quierta comida para llevar? Arrebat compartil Pues nada No nos has comido Que me está dando hambre, eh Mirad ese, ¡BORRACHO! Aquí vamos a pillar a Jaleo, eh Si está el chef, cuidado con el chef Ah, pasa, 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 pasa Pasa, 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 pasa Para rojo, para rojo Eh, tío, lo del mapa Ese único, tío Y no había yo del mapa A ver, ¿qué habilidades? Las marca como si fuera ¿No hay maps? ¿No hay google maps? Ahí está, eh ¿Qué nivel tengo? 15 superior Me está diciendo que, ¡OJO! Quizás tendría que grabar aquí antes de empezar este... Este capítulo, porque... Voy a empezar a todo el salseo Operación, obtener billete ¿Qué? 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 Ahí! ¿Ida! ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes estar acostumbrado a este trabajo? ¡Ah! ¡Sí! El director de la jobbería agradeció. ¿Va a pedir la comida a este, a la mañana? ¡Sí! Estoy muy contento. ¡Ah! Se le va a caer el billete ¿Tú? ¡Extrón! ¡Extrón! ¿Tú? ¿Cómo te llevaste esto? ¿No? No... ¡Extrón! ¡Extrón! ¿Tú? ¡Nexté! ¡Extrón! ¡Extrón! ¡Ay, Número! Tiene que dar lo mejor aquí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uff! Fuerte tenido, no se ha cargado la namba La ha sido una cargada Voy a... Sangrando 5 mitos 916, 916, 916 916 Entra aquí ¡Ey! ¡Cincid状况! ¡Uy! ¡Cincid状况! ¿Nada? ¡Se quema todo! ¡Ese es el Mabuchi! ¡Ese es el Mabuchi! ¡Logro! ¡Cortina de humo! ¡Ese es el Mabuchi! Capítulo 5 Capítulo 6 ¡Ese es el Mabuchi! 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 ¡Le! ¡L encompassesas! ¡Es dojiko de 20! ¿Há? ¿Cómo te dicen que te llaman? Nosotros todos... ...cambios esperados... ...concernos... ...concernos ya todos... ¿Eso es? ¿Há? Pues... ...como... ¿Como es el principio? ¿Qué es que mató a alguien? ¿Por qué me mató a alguien? ¿Por qué me mató a alguien? ¿Por qué me mató? El tercero. ¿Por qué me mató a alguien? ¿No hay alguien? ¿Sabes que has hecho una pregunta sobre mi? ¡Nos vemos! No te escuchas nada más, pero los enemigos se van a matar. ¡Cá! Bien, comenzamos a la grabación. Sí. ¿Qué haces? No hay que elegir el derecho. ¿Tienes que elegir el enemigo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Tú eres el ser humano de los ríos. ¿Qué? ¡Pero! Eso es lo que me da, ¿verdad? Eso es lo que me da, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 mejor parado que tú. Bueno, tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. ¿Alguna idea? ¿Por qué hay una forma de salir de ésta? Sae, no tengas miedo. Todo se seleccionará. ¿Seguro? Bueno, ¿pastará todo salido bien? ¿No? Supongo que sí. Tadachi, seguro que un viejo policía como tú tiene un plan, ¿verdad? ¿Alguna idea de expoli? Claro. ¿En serio? Se ve que a un expoli se le ocurriría algo. Vale, ¿cuál es el plan? Primero tenemos que quitarnos esas cadenas. Genial. ¿Cómo lo hacemos? Si le supiera ya lo habría hecho. ¿Y para qué esa habitación? ¿Dónde estábamos? Nos trajeron aquí después de explotar el almacén. Pero vendrán los ojos de Asikibeta a saber dónde estamos. Mamuchi tiene para decir que sea enjijicho. Será uno de ellos. Joder, que un crío que pela. Voy a pedir un resfriado. No te preocupes, los imbéciles no se resfrían. Cállate, anda. Un momento. ¿Y mi ropa? ¿Ese es la caja de cartón de ahí? Sí, pues ahí está. Son nuestras cosas. ¿Eh? Pero ya me han movido la chaqueta, así que no eres el único. Todos nuestros móviles y carteras están ahí dentro. Si consiguieramos uno o lo que sea, podríamos pedir ayuda. Se lo sabíamos. Pero todo depende de poder quitarnos estas cadenas. Lo hemos intentado, pero no hay manera. ¿Y las tuyas, Ichiban? A lo mejor son más débiles. Romper la cadena por la fuerza. Vale, vamos a probar. Buena suerte, Ichiban. Venga, no te contengas, dalo todo. No escapamos, nos matarán. Nuestras vidas dependen de ello. Ichiban, tú puedes. No sé, de todas maneras no me carguéis el mío muerto. Pues estamos jodidos. No, no, si van a torturar o algo. Parecía, ¿no? Este nos va a liberar. ¿Es el del vídeo? No. Oh, el capatazo. No. ¿Y el otro es el que está en el blanco? ¿O no? Oh, no. Oh, no. 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 No sé yo. La Ohmaa para... ...Omai la omi se si me ni siro, lo siji gana. Mi se si me? Ah, omae la no si ta yo giri kisan de... ...seidio kai ni o kiri tske te al. La Ohmaa ni ha... ...Jican kakete jickr y楽しんでやれ te, yu aleta yo. Vuka ni yareki o ko za sen naga u ma i to da. Eso es muy bueno. Gracias por suerte. Ha ha. ¿Vale? 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 Es una cara fácil de ver nada. MS 00,001 estamos venять. , ¡俺 la interdisciplina. ¡No te cu équipe! ¡No entend�eterízale! ¡No estoy escuchando bien! ¡ jadi eres polido! ¡ stripér sail, intrunionos y tenemos unies. Así que... Primero es el primer reto... ...G.G. desde los brazos. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No, en realidad, me pidió un poco para Raúmar. Por lo tanto, he tenido que pedirle un poco. ¿Eh? ¿Puedo pedirle un poco? ¿Qué es el Rauma? ¿Por qué te pierdes? Lo que puedo hacer es aquí. Puedes hacer algo con nosotros. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el autor de la muerte? ¿Quién es? ¡Para que me ha perdido! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé. Ahora, si te encuentras un beso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias, obviamente. ¿Quién es? Uno ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ya no hay negro! ¡Dôacen na! No vale, te lo subes la cabeza ¡Suscríbete! 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 No se han vestido y los tienen atados todavía. Muy bien, el móvil sigue aquí, pero no hay cobertura. Parece que no vamos a perder poder pedir ayuda. Exacto, no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a con el tío de la máscara negra? Nos ha salvado, pero ni siquiera sabemos quién es. Ichilana, ¿alguna idea? Nada, si nos ayudó, eso desniva que no es un río mal. ¿Será del clan Siryu? No, eso está descartado. No arriesgarían todo para colar sin una fortaleza enemiga. Pues estaba muy bueno. Era como una estrella de equipo. ¿En serio te van esos tíos? ¿El qué? A lo mejor no me equivoco, pero yo diría que está con los Geomihull. ¿Estás seguro? Sí. Porque no se iban a rescatar los Geomihull. ¿Quién sabe? Esos tipos son de los más escurridizos. Ya visteis cómo apareció en el escondite de Mabuchi para sacarnos de aquí. Así que va a descarte, fue a los Geomihull, ¿no? Esto es mi intuición de X-Poli. Creo que primero tenemos que centrarme en salir de aquí. Sí. Escapo del escondite. Bueno, tiene que ser el otro clan. Tienen que Yokohama dan tres clanes. Y ahí está, bueno, pues está Siryu. Está el Olimin Man. Y Geomihull es el tercero. Yo creo que sí que puede ser el tercero. Lo vamos a dejar aquí antes de llegar a esa caja fuerte. Lo vamos a grabar aquí. Y en el siguiente capítulo lo continuaremos. Es un capítulo bastante largo por el tema del comercio de la chica aquella. De Eri. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os olvidéis de entrar, leéis y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo.